Gracias a nuestros amigos de Quick Informática, hoy tengo para presentarles la nueva unidad Easy UPS de APC. ¿Cómo realizar el primer uso de una UPS? Acompáñame a ver de qué se trata y cómo funciona. Pero, ¿para qué sirve? Sirve para proteger tus equipos, ya sean modem, routers, PC u otros dispositivos, ya sean mediante un corte de energía o una suba o baja de tensión. Con la llegada de la nueva normalidad, si hay un corte de energía en nuestra casa, es importante que podamos seguir conectados a internet para seguir haciendo home office. ¿Cómo funciona? Debemos conectarlo alejado de la luz del sol, fuentes de polvo y suciedad. Para mantener su correcto funcionamiento, siempre en el piso y directo a la corriente en un toma de pared y listo. Presionamos el botón y la luz verde nos va a indicar que el back UPS ya está listo para funcionar. El nuevo equipo de APC requiere una carga mínima de 6 horas para garantizar un tiempo de autonomía suficiente. Se carga siempre que esté conectado, indiferentemente si se encuentra encendido o apagado. Además de su funcionamiento, el Easy UPS cuenta con regulación automática de voltaje, AVR. Esto proporciona que nuestros equipos funcionen en condiciones de alta o baja tensión, conservando la energía de la batería y además protegiendo los equipos ante un corte de suministro. Bonus Track Como bonus, te cuento sus dimensiones. Para que pienses dónde ubicarlo. Pesa 5.3 kilogramos y tiene una profundidad de 30 centímetros, es decir, comodidad y eficiencia. Le presenté la nueva unidad Easy UPS Back UPS de APC. Conseguidla por supuesto en Quick Informática. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín y nos vemos la próxima. Chau, gracias.